Bien, estamos en nuestro segmento, conoce a tu candidato, esta vez nos acompaña el postulante, aspirante por Alianza para el Progreso, Carlos Vela Barba. Mucho gusto y muchas gracias también por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, para comenzar, el señor Vela Barba, primero, como todo ciudadano se lo pregunta, ¿cuáles son sus proyecciones? Y mejor dicho, ¿cuáles proyectos de ley tiene propuesta para este periodo? Bueno, en Alianza para el Progreso hemos definido una serie de líneas matrices sobre las que la bancada de APP va a trabajar. Estas están relacionadas a la seguridad ciudadana, a la salud, a la educación. Por supuesto, un tema que nos preocupa mucho es el tema de los emprendedores y, fundamentalmente, la lucha contra la corrupción. Sin embargo, siendo yo un profesional de la salud, yo soy médico, geriatra, nosotros lo que queremos es impulsar el tema de la salud hacia una salud que sea igualitaria, equitativa para todos los peruanos. ¿Cuáles son los problemas que aqueja ahora el sector salud? Bueno, como hemos podido analizar en el último decreto de urgencia que trata de dar un marco al tema del aseguramiento universal donde de 4.600.000 peruanos se van a incorporar al sistema integral de salud, lo que nosotros hemos hecho es poner los puntos sobre las ideas, sobre lo que nos preocupa como profesionales de la salud para tratar de que esto se efectivice, ¿no? Y, de hecho, una de las preocupaciones fundamentales es el financiamiento, ¿no? Lo que vemos en este decreto de urgencia es que el tema de financiamiento no está claro y tampoco el tema de cómo se va a recepcionar a todo este bloque de personas que tienen diferentes problemas de salud para que puedan tener acceso, ¿no? O sea, no se trata solamente de cobertura y acceso, sino cuál va a ser el impacto sobre la calidad de la atención de todas estas huestes de nuevos asegurados que van a ingresar al sistema integral de salud. Entonces, yo creo que nuestra labor como congresistas no solamente es acompañar el tema del Ejecutivo, sino también hacer una buena fiscalización de estos proyectos para dar nuestras alternativas o puntos de vista de manera que aterricen en algo que no sea solo declarativo, sino que se efectivice en una salud mejor para los peruanos, ¿no? Sí, en efecto. Y creo que la gran mayoría de peruanos saluda esa aspiración. Se sabe que ahora, en las próximas elecciones, varios candidatos que postulan, dicho sea de paso en el Congreso, y son varias bancadas, no solamente van a ser efectivas, pues, su labor congresal, sino también van a pertenecer a varias comisiones. Pero también vale decir que van a estar expuestos a las críticas. Y usted, por el vínculo familiar, su hermano es el fiscal, uno de los fiscales, digamos, que tiene los casos más importantes de la corrupción. ¿Cómo toma este vínculo y, sobre todo, qué caminos, ¿no? Se viene criticando, de alguna forma, por la relación de hermandad. Si tú has dicho una palabra que yo tomo muy en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son nuestros caminos? El camino, por supuesto, común que nosotros hemos trazado en base a la formación que hemos tenido de mi padre, que ha sido también un jurista destacado, es el de el respeto por los valores y, lógicamente, la lucha frontal contra la corrupción, que también nuestro partido está enarbolando como estrategia de trabajo. Así que yo creo que cada uno, en lo suyo, nosotros impulsaremos, como tú bien dices, desde las comisiones en las cuales tenemos más experiencia, como es la Comisión de Salud, proyectos de ley que favorezcan no solamente la salud de los ciudadanos, sino también los temas de protección financiera frente a enfermedades catastróficas, que lo único que hacen es que cuando un paciente o una persona tiene una enfermedad grave, precarizan la situación de esa familia, ¿no? Entonces, estamos viviendo como la salud es el pivot fundamental de la entrada y la salida de la gente a la pobreza. Es decir, tiene una enfermedad, ¿qué pasa? El que cuida a la persona que se enferma deja de trabajar, deja de producir y precariza su situación. Se sabe que gran parte de las familias peruanas utilizan no solo sus ahorros para afrontar una enfermedad, sino que el 20% de ellos acuden a un préstamo. Y como hemos visto, el tema del sistema financiero pasa por cantidades de intereses y cuotas que siguen incrementando la precarización de nuestras familias. Así es. Señor Vela Barba, cabe indicar que... Debo hacerle unas preguntas también sobre César Villanueva. O sea, usted como aspirante al Congreso, dicho sea despaso, va a tener muchísimo que responder ante la prensa. Y César Villanueva ha sido una persona, digamos, también ligada a Alianza para el Progreso. ¿Qué piensa sobre él? Bueno, nosotros no sacamos el cuerpo frente a las cosas que ocurren. César Villanueva fue un invitado en la lista. Posteriormente, hemos visto la trayectoria que ha tenido al lado incluso del Ejecutivo. Lo que nos está sirviendo como partido es para afianzar nuestros procesos de tamizaje y de selección. De hecho, yo he sentido que he sido sometido a un proceso de escrutinio, no solamente en mis antecedentes penales y judiciales, sino en mi hoja de vida, de cómo ha sido mi transcurrir, no solamente desde el punto de vista político, sino como persona. Así que yo creo que esa lección aprendida nos está ayudando no solamente a madurar como partido, sino a dar el gran paso que Alianza para el Progreso quiere hacer, que es ir de la expectativa que siempre hemos tenido a nivel provincial hacia la estrategia de un partido de nivel nacional. Y es por eso que ha convocado a profesionales que hemos tenido una trayectoria para tratar de afianzar nuestro espacio también en Lima, que como sabemos tiene las mismas dificultades que casi todo el Perú. Una dificultad que también es la congestión, dicho sea de paso. Ah, sí, claro. Más allá de lo que ocurre con Villanueva, para la bancada de Alianza para el Progreso, bueno, no la han tomado tan bien, supuestamente habría vínculos y también corrupción de por medio, por parte de él. ¿Cómo nota usted Alianza para el Progreso? ¿Un partido sólido, un partido en el que puede confiar, un partido en el que, digamos, si bien ha sido vocero de alguna forma, no vocero, sino una persona representativa que entró luego al gobierno, como lo fue Villanueva, ¿qué le deja a usted y por qué confiar en Alianza para el Progreso sobre todo? Bueno, Alianza para el Progreso es un partido que nos ha dejado a los que estamos actualmente postulando en la lista congresal, nos ha dotado no solamente de la plataforma, del espacio para poder debatir nuestras propuestas y nuestros puntos de vista, sino que además hemos entrado en un proceso intensivo de capacitación. Hemos tenido ya no solamente una capacitación respecto a los proyectos de ley y a la función congresal, sino que también ya nos hemos reunido los 130 candidatos a nivel nacional, porque tenemos que empezar a pensar más corporativamente. Creo que los partidos políticos han funcionado como máquinas electorales todo este tiempo y no han consolidado no solamente un pensamiento, sino también una plataforma de trabajo, una agenda. Entonces, sobre eso queremos construir. Hemos definido nuestras líneas matrices, cada uno en el campo en el que le corresponde está planteando los proyectos de ley que sean revisados por expertos en nuestro partido y por supuesto recibirán todo el feedback que nos permita venir a conversar con ustedes y a plantearle a la ciudadanía estrategias que sean concretas y que sobre todo aterricen en esto que el modelo económico le ha faltado, que es llegar a que los beneficios del crecimiento económico llegan a las mayorías. Yo creo que el hecho de renovar la política con no solamente nuevos rostros, sino nuevos profesionales que quieran hacer las cosas bien, lo que va a devolverles al Congreso la capacidad y la confianza de poder legislar de manera adecuada, porque además el Congreso es un poder del Estado del cual nosotros estamos confiados que se trata muchas veces solo de personas, que cuando las personas empiecen a trabajar a favor de la ciudadanía y no pierdan el norte para perder el tiempo en politiquerías, seguramente que el trabajo se va a dar de manera más efectiva, no se van a encarpetar los proyectos de ley y se van a firmar las iniciativas que van a llegar finalmente a la población. Como tú ves entonces, todo esto es un círculo vicioso que se puede romper si empezamos a contar y confiar en personas que también sean decentes. ¿Usted cree que con todo lo que me ha dicho se tiene proyectado hacer en solo un año? O sea, todo en el periodo legislativo que queda. Sí, nosotros tenemos algunas prioridades que se basan en el aspecto de lo que está pasando de manera coyuntural lo que es estructural y a lo que aspiramos. Desde el punto de vista inmediato, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es devolverle la confianza al Congreso y tratar de darle solidez a nuestras instituciones. ¿Cómo lo hacemos? Eligiendo a las personas por meritocracia. Tenemos en ciernes la elección del Tribunal Constitucional, creemos que eso va a ser una prueba de fuego para ver en qué condiciones este nuevo Congreso va a dejar de lado las componendas y va a apostar por las personas más idóneas, no solamente desde el punto de vista moral, sino también profesionalmente. Entonces, esa primera fase yo creo que se tiene que dar. El segundo aspecto es, por supuesto, devolverle la gobernabilidad a nuestro país. Y eso se cimenta en los poderes del Estado. Un nuevo Congreso que dé equilibrio y que, por supuesto, legisle, fiscalice, supervise y, sobre todo, le devuelva la representatividad al ciudadano. Nosotros tenemos proyectos donde, en la mayoría de ellos, incluimos la vigilancia social como parte de la estrategia de control parlamentario para los congresistas. Y la tercera, por supuesto, aspiramos a un país moderno con innovación tecnológica, en la cual no tengamos que soñar con la historia clínica electrónica si no esta sea una realidad. ¿Algo más que quisiera agregar? Sí, yo quisiera dirigirme a nuestros ciudadanos, a estos ciudadanos que viven un poco decepcionados de la política, para decirles que queremos comprometernos con ellos, para que ellos renueven su compromiso con nosotros. Queremos devolverle al ciudadano el poder de decidir y para eso vamos a practicar una política de puertas abiertas en el Congreso para que la agenda la ponga el ciudadano. Entonces, marquen el 7 de Alianza para el Progreso si quieren una renovación en el Congreso. Bien, muchas gracias al señor Carlos Vela Barba. Este ha sido nuestro segmento Conoce a tu candidato por Correo a las 6.